El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han pedido que la calle se llene de gente en la movilización del próximo 1 de mayo para romper el confort de la patronal y que esta ceda en la subida salarial. La calle tiene que llenarse de gente, de trabajadoras y trabajadores, de ciudadanía, para romper esta dinámica y esta inercia en la que está instalada COE y Cepime, producto de las reformas, producto del sofá que le puso el Gobierno para que se instituara en esta zona de confort. Durante la presentación del manifiesto del 1 de mayo, que se desarrollará bajo el lema Tiempo de ganar, igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas, han advertido de que sus demandas en las diferentes mesas de negociación son claras y comprensibles y han asegurado que habrá conflicto si no se atienden dichas demandas. Se producen acuerdos que cambien el estado de las cosas o se reparte la riqueza de una forma justa o ese conflicto general va a llegar también al mundo del trabajo. Y por supuesto que las organizaciones sindicales no solo no vamos a hacer freno a ese conflicto, sino que lo vamos a activar. Por su parte, Álvarez ha resaltado que el 1 de mayo siempre es especial, pero que este año cobra aún más sentido porque la sociedad está movilizada por diferentes reivindicaciones. Yo creo que empieza a haber indignación, rabia, incluso también una cierta impotencia por la incapacidad de que se canalicen estas reivindicaciones por parte de la vida política española en una parte muy importante de la ciudadanía. Y el 1 de mayo es una fecha extraordinariamente positiva para poder visualizarse todo eso en la calle. En concreto, los sindicatos piden una subida salarial mayor que el incremento de precios, que haya unas pensiones dignas y una igualdad efectiva, así como han llamado a los jóvenes a sumarse a la manifestación del Día del Trabajador para reivindicar que cese la situación de los salarios de miseria y precariedad en el empleo.